Europa debe conseguir un arsenal suficiente para que el continente pueda defender la libertad, así lo dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de seguridad en Suecia, en la que subrayó que es necesario para afrontar situaciones de inestabilidad. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con familiares de militares rusos que participan en la guerra en Ucrania. Durante el encuentro, que tuvo lugar en su propia residencia, Putin llamó a los militares rusos guerreros valientes que defienden los intereses del país con las armas en la mano.